¿Qué tal amigos? Hablemos de la selección de fútbol de Galicia, rival de Panamá el próximo 31 de mayo en Partido Amistoso. La selección de fútbol de Galicia es un combinado que representa a la comunidad autónoma de Galicia en España, que no es miembro de la FIFA y que está integrado por jugadores de dicha comunidad. La selección gallega ha disputado tan solo 5 partidos desde el año 2000, contra rivales como Uruguay, Ecuador, Camerún, Irán y el más reciente hace 8 años, en el 2016 ante la selección de Venezuela. En ese último partido destacó la presencia de futbolistas de la talla de Iago Asbas, Denis Suárez, Lucas Pérez y José Lu, mientras que en el pasado futbolistas como Diego López y el propio Michel Salgado también vistieron la camiseta de Ayrmandiña.